En esta ocasión me encuentro en Puebla y los invito a que vean este video Estas son entonces como que artesanías de profesiones, ¿no? Porque vean, están el del músico, el de acá, el del cocinero, ¿no? No sé, el chef Vean, aquí está como con su telescopio Ese de allá sí se puede ver, se ve que es mecánico El del barco El de acá, el del doctor, ¿o qué es ese? Vean, está este del vaquero, no sé qué Oye, ¿tendrás alguno como que relacionado con computadoras o algo así? Que lo traigas y me lo puedas mostrar, por favor Ah, ¿este qué precio tiene? $140 Oye, disculpa, ¿y estas figuras, ustedes las hacen o...? Es un taller ¿Es un taller? Yo creo que sí voy a comprar este ¿Quieres uno? Sí, sí, es lo que veo, vean, aquí está el del baterista igual Hasta se reconocen, vean, aquí está el del pintor Ah, ve que está retratando aquí Estamos a mostrar Ahí está, ahí tu panza No, pero sí hay de todo Este, así Por ejemplo, tendrás solo en esta presentación como relacionado con computadoras No, por eso, o sea, solo en esta presentación con la temática Tú, ¿quieres alguno? Aquí vemos un tanque Aquí vemos la moto Este aquí es del profesor Para el rancho Ahí están ordeñando a la vaca Este aquí es del grande, $200,000 y $150,000 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está mucho en roca? Estamos viendo un juego de cucharas, de cuchillos Y tenedores Ve esta bicicleta Creo que de esta bicicleta tenemos una, ¿te acuerdas? Ah, sí Estamos viendo los jarroncitos ¿Y cubiertos de día extraños que no? ¿La cafetera? ¿Ya me lo puedo ver? Yo estoy muy listo Fíjate, estos cubiertos extraños, mira Una Cuchara, yo no lo había visto antes Esa es como con las, para las papas, ¿no? Como para, para rascar, quizás No sé, ¿y este de aquí? Tiene filo de un lado y Tiene estos piquitos, no sé para qué sean Yo no los había visto En esos tenebrosotos Y los que tienen, este Un doblez, ¿no? Están muy pesados, han de ser De, de, de cobre No sé, no sé Vamos a seguir avanzando Las cucharas Oye, los billetes, los antiguos Música Tocada con ¿Qué escuchas, eh? Ve, por ejemplo, esta herramienta Este, esta herramienta, ese hierro que es El de acá es con el, con el que sembraban, ¿te acuerdas? Sí A ver, se ve muy original todo Focos antiguos, son modelos Sí, focos antiguos Ah, no es cierto Antes ni había focos Te digo que esas son las planchas Las que creo que se ocupaban antes Que las calentaban, este Manualmente, ¿no? No estoy seguro de esto Ve las botellas Las de Yo nunca viste las de doble cola Aquí hay otras de Este Doctor Brown Barrilitos ¿Ya no existen estos o sí? No Barrilitos, doctor Brown Gigantes Las de Coca-Cola 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 Esas tampoco ya no existen Esa presentación ¿En cuánto costará una botella de esas? No hay un garrafón igual de vidrio, ¿no? No sé, pero ya todo esto es de colección Estas son de la máquina de coser Ah, pues ahí está su otra parte La que va arriba Los teléfonos, ¿te acuerdas? Eso sí, yo no los ocupe Yo sí llegué a ocupar dentro Las de Coca-Cola Todavía las venden En los puestos de tacos Orange Crush Creo que esa bebida Sí era muy conocida Pascual, pues sí Pero Orange Crush Aquí están las taparroscas Pero mira, ahí está ¿Vean una tortillera? Sí, acá atrás está el este Venden cámara Y este Ah, sí Accesorios también creo Monedas, colecciones de monedas En las cámaras Con las que grababa antes ¿Ven las muñequitas? ¿Ven? Los soldaditos ¿Ven? Con las brújulas Con los caballitos Con los coquitos ¿Ven? Las coquitas Las coquitas Y creo que esa sí tiene un líquido De De refresco ¿Ven? Los bases Dentro de esta figura Supongo que es un destapador De los 70's Tenemos una espada Casualmente cuando sales a comprar Y venden una espada El casco de militar Igual este fue con la que grabaron La de Voces Inocentes Si te acuerdas que traían Sus cascos Esta es mía Aquí vemos Los billetes antiguos Ya sabes que yo le cuido Este no cuida nada No, no te lo cuido Apenas Este El amigo que vino El de Corea También traía rupias Rupias Allá manejan rupias Están sin circular ¿Cómo? Sin circular Que no se han usado Están en estado perfecto Y mira que barato los tengo Este Y es moneda actual O es antigua igual Ya pasó Todo lo que es Europa Ya son euros Si Y también para ellos Es de mucho costo Pero aquí en México Todavía los han usado A ver Si, si me interesaría Llevarme alguno Le recuerdo Le van a encantar ¿Esas monedas de qué son? Esto es puro Perú Parece plata No, esto es níquel 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 Este Me llaman la atención Rublos Talonas Y por ejemplo Al comprar un billete de estos Este Igual viene con sobre O O luego no se me va a doblar En la bolsa No No, te vale un sobrecito Mira los bolívares De Venezuela Ajá Tín Sí Demasiado Sí Lleva tu teléfono Si no No vas a poder No, sí A ver Cuál estaría bien A ver Este A ver Cuál Todas las tienen El mismo precio A ver Me llevaría Unos bolívares Pero esos ahorita En la actualidad Valen Ahora Quieres más No Nada más que es así De perdón No se ve No se ve No se ve Este A ver Quien me necesitaría algo así Como para Para que al final No 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 Estamos viendo billetes de todos tipos, no se ni cual llevarme hasta alguno que me recomiende, uno difícil de conseguir o muy raro el producto, es que todos se ven muy bien, por ejemplo esta es la Litvia, ¿de qué país es? Un rublis. Un rublis. ¡No quieren! ¡No quieren! ¡Está rico de comer! Sí, no es verdad A ver, yo creo que me voy a llevar este... estos dos billetes de Líbano y de Croacia para que lo chequen ¿me cubren estos dos? mira este de Bielorrusia este de Brasil de Brasil mira este de Bielorrusia la panorra de agua yo desde aquí creo que ya me convencí por otros dos no te digo que están preciosas me llevaría estos cuatro y ya no sigo viendo porque me voy a querer llevar todos no y si te digo donde tengo los más hermosos te vas a quedar sin dinero no si me imagino hay una gran variedad tan solo aquí y de monedas ya mejor ni las veo no están preciosas las monedas me gustan más a mi a ver solo vamos a hacer una pequeña mira para el recuerdo mira Perú de hecho de Perú si tengo creo que tengo esta colección la de Perú esto es una acuñación muy rara pero mira ay te escucho no si si me quedo sin dinero como lo mencionas mejor ya no las veo pero si están muy interesantes pero dinero llama dinero si este me hacen la cuenta de estos cuatro billetes por favor 100 pesos a ver a ver un billete aunque parece de 500 es antiguo que me estás sacando fotos no es nada en lo que estoy no tenemos recuerdos de los billetes en este este es el 24 y mira y están que puedes conseguir este normalmente vale 30 a ver 50 pesos con Benito Juárez si y este a ver por aquí dice el año no estos yo no los había visto si era estar no hay de 20 y ahora de 500 entonces si los espero que tengas buena suerte no 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 son esos por ahí se los veo es ¿vale? los encontramos en el mercado de los sapos continuamos con el video hay de todo más que hasta de verde alambre de alambre de picayilla no ve yo no he visto no ¿no? ¿solo aguacate? ah sí ahí están los de cuerita son los que no había visto de tinga ¿qué salsa de cera? de cera de cera de cera de cera ajá tiene que le ponga queso ¿con queso? sí es queso fresco ¿no? trae bolañejo así sería bueno sí chiquitito con el vas a rost frío ¿tú de qué lo vas a pedir entonces? ahorita ¿los quites? no ¿te vas a cobrar uno y laida? hasta le cobran el elante es picante solo llevo el canterá ¿no qué es? aguacate y tomate sí ¿me puede dar uno por favor? sí hasta yo también quiero uno vi creo que disculpa este que es es el temiento morrón con saquicha de pavo no pensé que era el alambre nada le faltó el queso ¿te digo? sí sasa ¿esa es la tigra? sí casera botanela ¿qué es eso para usted? sí creo que voy a pedir ah pues uno como el que están preparando es el que me gustó a mí me puede dar uno de tinga con con elote con calabacitas por favor aquí es la botana con comida no es pura botana la cerveza no ya es con comida la cerveza en otro lado sí la ensalada rusa la preparas con mayonesa con mayonesa bueno yo quiero de ensalada rusa y elote ¿qué salsa desea joven? tengo chipotle y tengo botanera ¿cuál quiere comer? del chipotle le puedes echar a la tinga y botanera a las calabacitas por favor pues para probar pues para probar ya que estamos probando de todo ¿quiere que le ponga queso? este sí un poquito por favor una buena botana para ti sí está muy a ver ¿cuáles los dos? sí está muy gracias 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 una vez a diez me sonarí que ahora me sonarí soy gracias es hoy no no ni 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!